El Gobierno de la República, a través de Gavino Morales Mendoza, delegado federal de los programas sociales en el Estado, reconoció y aplaudió la iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de descentralizar las mesas locales de seguridad social hacia los municipios de las cuatro zonas del Estado. Son para la construcción de la paz en el Estado, es la segunda que se hace fuera de la capital, el gobernador nos convocó primero a Matehual, ahora Ciudad Vais, próximamente en las diferentes regiones. Pues yo creo que es algo novedoso ir a los lugares donde suceden los hechos, estar presente en las regiones y que los alcaldes y las autoridades se sientan respaldadas por los diferentes niveles de gobierno, las diferentes instituciones de seguridad. Por su parte, el alcalde de Ciudad Valle, David Medina Salazar, dijo que el gobernador inició su trabajo en uno de los temas medulares para San Luis Potosí, como es el caso de la seguridad pública, por lo que por medio de su gestión llegaron a Ciudad Valles, vehículos para que sean utilizados como radiopatrullas, asimismo empezó a funcionar de manera efectiva el C3 y las cámaras de video de vigilancia de este municipio, que se encontraban averiadas. Como autoridad tenemos una gran responsabilidad de trabajar en forma coordinada con todos los gobiernos de gobierno, con todos los actores. Y bueno, bienvenidos a Ciudad Valle, y las veces que sea necesario, pues nos iremos y estaremos trabajando en una coordinación total con todos los actores que hoy estuvimos aquí. La verdad es que creo que fue muy productiva, tuvimos la oportunidad de manifestar lo que encontramos en una ciudad totalmente abandonada. En cuanto al tema de la seguridad, tenemos tres unidades, gracias a la gestión y al apoyo del señor gobernador, que cumplió con Mabal, bueno, ya de hoy llegaron tres unidades más, la semana que entra llegan los tres y ya tendremos nueve unidades, pero requerimos de 20, estamos trabajando, hechos de conocimiento, de una situación precaria que dejaron. De acuerdo con el coordinador de los programas federares, la rotación de la mesa permanente de seguridad es para la construcción de la paz en el Estado, y es algo nuevo ir a los lugares donde suceden los hechos, para estar presente en las regiones y que las autoridades municipales y la población en general se sientan respaldadas por los distintos niveles de gobierno e instituciones de seguridad. Para Noticieros Cable RB, Dulce Juárez.